Como hoy es fin de semana mamita, empecé a hacer un desayuno para este tóxico porque nos dejaron la casa sola. Britney se fue con el novio a pasear y pues como ustedes saben que el niño ya está en su apartamento. Y pues yo soy como ustedes mamita, que no más tengo casa sola, me pongo a limpiar y dejarla bien bonita porque a mí me gusta lo limpio mamita, me gusta lo ordenado. Aquí anduve sacando la ropa de invierno y aquel mamita anda al 100 como decimos allá en El Salvador. Miren que se puso a lavar los trastes, se puso a limpiar toda la cocina. Y dije yo, no hombre, hoy va a ser el día que vamos a lavar toda la ropa también porque cuando Ledward y yo nos ponemos a hacer las cosas rapidito que hacemos todo. Y pues a quién no le va a gustar tener la casa limpia, ¿verdad? Yo recuerdo que en El Salvador cuando vivía con mi mamá era lo primero que hacíamos a buena mañana. Que barrer el patio, que echar agua, que hacer de todo mamita porque a mi mamá le gustaba lo limpio y pues yo no sé andar en estas animalas, tengo que hablarle al tóxico que venga. Lo primero que tiene, pero vamos a arreglar la cama, mis amores, porque esto tengo que ponerlo a lavar. Un montón de sábana sucia que tiene este hombre aquí. ¡Ay! ¡Me asustaste! No, vamos a arreglar nada de esto. ¿Qué? Tengo que hacer un precio de aquí. ¿Verdad? ¿Ay, compraste el cubre cama? Sí, pero no voy a poner el cubre cama. ¿Y eso? Ajá. Uno de esta temporada. Y miren que voy a cambiarlo, lo voy a poner entonces ahorita. Y miren que este tóxico sinvergüenzas, bien se tome en serio lo de Halloween. Tremendo susto porque me pegó este sinvergüenza, pero yo no sabía de esto, de esta sorpresa que él me tenía. Miren, un cubre cama nuevo y no cualquiera mamita de la temática ahorita de Halloween, ¿verdad? Como ustedes saben que estamos en el otoño, en el Halloween. Miren qué bonito trae con sus fastanitas, con sus murciélagos, que su calabaza. No, hombre, le digo, hoy sí, la verdad que esto sí me encantó. Y yo como ya poniéndolo al revés este animal. Eso es lo que tiene el tóxico. Miren, nosotros ya llevamos casi cinco años de estar juntos mamita, pero esto es todo el tiempo. Él es bien detallista, siempre me regala flores. O sea, todos lo hacemos juntos nosotros, mamita. Nosotros no nos despegamos 24-7. Ay, qué chulo yo. Miren, mamita, fin de semana y estrenando cubre cama. De verdad que se la dejó caer. Vieran qué bonito está. Me gusta a mí esto de Halloween. Todo esto a mí me encanta. Incluso las decoraciones de Navidad. Muchas gracias, mi amor. Me encantó esta sorpresa.